Todos los afectados al programa Hacemos Futuro o de salario complementario tienen que hacer una actualización de datos. ¿Qué significa actualización de datos? Tienen que llamar a nuestra oficina, decir sus datos, qué están haciendo, si están estudiando, si están capacitando o nada, porque el doctor Munzi firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social donde el Ministerio nos da recursos para comprar materiales, herramientas, herramientas, maquinaria y demás para desarrollar obras en el distrito. Obras que van desde la herrería para señalizar, hacer garitas, hacer canastos para las plazas, canastos de residuos, bueno, gente para colocarlo también, por estación, envejecimiento de avenidas, bueno, tal cual como era anteriormente. Tienen que comunicarse al teléfono de la Municipalidad, 4, 3, 5, 6, 9, 200, al interno 13, 14 o 13, 15. Es la Secretaría de ONG donde las personas que aquí trabajan le toman los datos y le preguntan más o menos qué están haciendo, si están estudiando o no, y lo vamos ubicando, porque el programa tiene tres aspectos. Primero, el estudio de determinación educativa, primaria o secundaria a través de fines. Después está lo que es capacitación. ¿Qué sería la capacitación? Bueno, una persona que se quiere capacitar en la herrería, para hacer herrero, o carpintería, o carpintería metálica, o en la albañería, bueno, se va a capacitar a esas personas para después colocarse en el mundo laboral. Y los que no, directamente, van a lo que es el trabajo, concretamente. Si son albañiles, no van a hacer una capacitación, directamente van a trabajar en la herrería y demás. Herrerías, carpinteros, lo que sea. O los que tengan alguna idea, igual se lo van a preparar y después van a salir a trabajar. Es necesario, es imprescindible, que la gente haga eso para poderla colocar en el convenio. Las personas que no llamen, las personas que no se anuncien, una vez que el convenio se ponga en funcionamiento, no van a estar dentro del convenio. Y si no están tampoco en otro ente ejecutor, que puede ser de algún movimiento social, esa persona corre el riesgo, el severo riesgo, de perder el programa. Viernes 31 de julio. Es la última fecha porque ya hasta esa fecha podemos enviar el convenio. ¡Gracias!